Hola amigos, ¿qué tal? Siempre comienzo mis vlogs aquí, es de ley que tengo que comenzar aquí Pero bueno, esta es la entrada de mi casa, así que por eso... Y aquí están los closets, este es el de Sergio Pueden ver, hasta ahí se ven sus cajas de tenis Pero vamos a ir, ¿esto cómo se llama? Le voy a celebrar el Día del Padre a Sergio porque el Día del Padre no fuimos a comer Ya se imaginan, ya va a estar así de lleno A la otra semana Sergio se lastimó su pie y no podía ni caminar Así que por fin podemos ir a celebrar Amigos, llegamos aquí al mall, se llama Bay Plaza Y miren qué bonito está Y ahí va Sergio con su bebé No veo ningún lado que diga que no puedo grabar Hola amigos, estoy grabando con mi teléfono porque les comencé grabando con mi cámara Pero resulta que dejé mi pila en otra bolsa, que no era esta Yo creí que estaba en esta, pero bueno Y aquí vengo con Sergio, de hecho venimos a celebrarle su Día del Papacito, del Papá También vengo practicando mi chino mandarín con él Porque estoy aprendiendo unas pequeñitas frases Y ahí le venía yo enseñando a él Como últimamente he tenido insomnio en las noches Que hay días que me duermo una noche por editar videos Entonces los días que no edito videos Como que se me queda ese horario Entonces ahí estoy aprovechando para aprender chino Ayer estuve viendo y escribiendo unas cosas en mi teléfono Pero lo voy a escribir mejor a mano, siento que se me queda más grabado Pero sí, ahorita estamos aquí en, ¿cómo se llama aquí? En Cup City Y este, vamos a ir a comer a un restaurante No, es un buffet que es mi favorito de toda la vida De hecho nunca les hemos grabado aquí, ¿verdad? No, creo que no No, ya les hemos grabado aquí Oh sí, una vez que estaba cerrado, creo, ¿te acuerdas? Que una vez que vinimos sí creo que estaba cerrado Oh, no me acuerdo si no estaba grabando Saluda, tatuados Viene recién recortado Y está haciendo un aire súper, súper rico Así como que no hace calor Bueno, tampoco digo hace frío, ¿verdad? Pero ese airecito está fresquecito, no sé Hoy es el clima perfecto Pero sí, aquí andamos Y también fuimos de compras, aquí les voy a enseñar ahorita Ya ocupamos el carrito de Liam para llevar, ¿cómo se llama? Para llevar ahí las bolsas y todo eso Que nos sirva de algo Ay, ya tengo hambre Sergio creo que ni siquiera ha almorzado Bueno, ¿tomaste cereal, no? ¿Tomaste cereal, no? Comí poquito cereal y yo también Porque nos levantamos tarde Por lo mismo de que yo me dormí bien noche Bueno, Sergio será de temprano Yo me levanté algo tardecilla Pero sí, vamos a ver ahorita que les grabamos Y miren, ahí van nuestras compras Ahí, ahí van para grabar Y ahí va el pequeñito Y aquí está el buffet Bueno, es aquel chino Ahorita voy a practicar mi chino mandarina No es cierto, qué pena Apenas estoy aprendiendo Me van a ver raro los chinitos ¿Qué opinas de que está aprendiendo Chinese? Dicen que ese va a ser Uno de los lenguajes más fuertes En el futuro Serás mi teacher Después de un futuro Ah, bueno, claro Te cobraré Abre Miren, aquí me iríamos tomando agua Yo yo quisiera recortar el cabello Pero estaba de chillón Y no quise ni siquiera ir Allá no va a dejar que lo recoja Pero si me lo pones tomando agua Este es su alto en el día Miren amigos Esto es lo que me serví Unos sushis diferentes Que nunca he probado Este nunca lo he probado Este, pero Este al otro lado Este es lo que Sergio se pidió A mí me encantan los baristas Y me encantan Por eso ven aquí Miren, qué lejos Este día Ya lo sentamos en una cita alta Y ya tiene ahí su restante Y lo que yo No sé qué bueno amigos Y provechemos de estar comiendo Amigos, este es mi segundo round Las sandías para Lian Ignorenla Me serví esto que me gusta mucho Un poquito de pescado Y estos sushis diferentes Que nunca he probado Se ven diferentes Por sonometraje de los clásicos Y Sergio ya va por su tercer round Segundo round Segundo Segundo round Ah no, se vamos a llevar Así que vamos a darle duro a esto Tú le das más raro que yo Vamos a darle duro A romper la dieta Lian tiene un desastre ahí Amigos Amigos, ya voy por mi tercer round Ya solamente Ya solamente Este, nada más Me voy a comprar Me voy a hacer mi fruta Y Sergio ya no aguanto Otro round más Dios sí A pesar de que estoy placa Me cabe Mucha comida Así que Debesar también Después Ir por otro poquito más Pero no sé Ahorita vemos Se me olvidó grabarles Miren Ahí dejé el El otro plato Ya fue servir Más de piña ¿Por qué no inventen Estar bien De las piñas Que me Estar bien Cuatro piñitas La segunda recta Es que 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 Bien Bien Piggie Hola Amigos Ya salimos De Ya salimos De Del buffet Ya voy Bien Piggy Y este Yo No vengo Tan Tan llena Que digamos Sergio dice Que sí Que no puede Ni con su alma Y eso que No comió mucho Le hace falta Más barrio Pero yo sí O sea No vengo Tan llena Así a explotar Pero pues Quién sabe Ahorita Ya que camine Pero no creo Es que Mi truco Yo tengo un truco No se los puedo contar No Como bastante Ya después Como que siento Que la fruta Te ayuda A que no te sientas Tan lleno También dicen Que lo dulce Hace que No te sientas Tan lleno Quién sabe Si sea cierto Pero sí Ahí me está pegando El sol Mi teléfono Ya no trae Tanta Tanta batería Casi no lo cargué Mucho Así es que Si les dejo El vlog A medias Es por culpa De mi teléfono No tal vez Ahorita agarre El teléfono De Sergio Pero sí Ahorita vamos A ir A otro lado Así que Por eso Vamos caminando Para allá Es aquí mismo Cerca del mall De donde estábamos Hace rato De donde entramos Cuando vieron Al principio del video Y no sé Pero me gusta mucho Grabar con el teléfono Porque me voy viendo Voy viendo Si voy Si voy bien Pero no lo han abierto De hecho el buffet Antes estaba aquí Y lo cambiaron Para donde fuimos Ahorita Y esto ya tiene Mucho tiempo Y nada más No lo abren Ya me cansé De ir Vloggeando Bueno De ir con el teléfono Sergio siempre camina Muy rápido Digo que siempre Caminas muy rápido Vamos a dejar Pasar de la bici Bueno Quién sabe Muy buena pregunta Allá está Repluster Haciendo vlog ¿Por qué quieres Que me caiga? El teléfono ¿Y el teléfono Por allá bota? Ah, maybe sí ¿Por qué quieres Que me caiga, bobo? Como dije Si algún día Te cayera Yo creo que borraría Esa parte Se van a reír de mí Liam allá va Liam dejó en la mesa Un desastre Bueno, lo limpia yo No me gusta tampoco Dejar ahí el desastre En el suelo Sí había un montón De comida tirada De Liam Este Pero la mesa La limpie Porque pues sí Me da un poco Yo sé que es su trabajo Pero hay que tener Hay que tener educación Y a él De hecho de él No pagamos Es lo bueno Y le doy Este, ¿cómo se llama? Le doy un poquito De la comida Obvio no le doy Mariscos Porque no sé Si le ¿Qué? Sí No sé si le gusten mucho Le doy la probadita Pero nada más Estaba así como que Probando las cosas Aquí es como una plaza Todo esto Y allá está el mall Por donde entramos Me llama Sergio Ahorita no se va a andar Ya muy simple Yo creo que voy a una tienda De rompa Si el que quiere ver Yo ya me compré Un poquito A ver si les enseño Ahorita que lleguemos No la juntes No la juntes No la juntes No la juntes No, no, no No la juntes No la juntes No, yo no No Ahí anda con su hojita de siempre. Bien. No te lo metes a la boca, eh. Zaparito. No te lo metes a la boca. No te lo metes a la boca. ¡Ay, ay!